Amado Pueblo de Dios Siempre están hablando, diciendo que es mentira, que lo que están diciendo es mentira, que todo está cumplido, que la profecía está... Esto es un aviso, una advertencia de parte de Dios. Hace a toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Yo primeramente lo voy a leer en Isaías 43. Aquí dice lo que voy a decir, dice para el pueblo de Israel, pero hoy el Señor te lo está diciendo a ti y a mí. Te voy a recomendar el Padre y el Espíritu Santo. De Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Zeba por ti. El Señor nos dice en esta hora que es nuestro guardador. El Santo de Israel te dice hoy, hermano, que Él es tu guardador, Él es mi guardador. En esto que va a acontecer, Él va a estar con nosotros. Solo tenemos que confiar, tener fe, creer que Él lo hará. Y a ti, amigo, si aún tú no le ha entregado la vida al Señor, refúgiate en Él. Ábrele tu corazón y déjalo entrar, porque lo que viene es fuerte. Lo que viene es grande y viene pronto. El Señor no me ha dado fecha, pero estos sueños tan continuos y a otros siervos, a otros hermanos que el Señor también se los ha dado, es confirmando que esto viene pronto, muy pronto, hermano. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, estar orando y velando en todo tiempo, porque no sabemos cuándo esto acontecerá. El Señor me decía, pronto estremeceré la tierra. El sueño que yo tuve fue algo, primero, hace como dos semanas o tres, yo soñé que temblaba la tierra aquí en España, donde yo vivo, donde estoy viviendo ahora. Yo soy dominicana, pero estoy residiendo en Madrid, en España. Y temblaba la tierra fuertemente. Luego de eso, no dije nada, se lo conté a mi esposo. Luego pasaron como dos semanas y anoche volví a sentirlo, volví a soñarlo. Pero anoche fue diferente, porque yo vi el asteroide, hermanos. Yo lo vi, es como que el Señor me transportaba. Santo, siento su presencia. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma te adora, Padre, aleluya. Hermanos, el Señor me llevó al frente. Yo lo vi. Es una roca enorme. Es enorme, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oh, santo, aleluya. Gloria a Dios. El Señor está aquí. Gracias, Señor. Gracias porque tú respaldas lo que yo estoy diciendo, Señor. Gracias, Señor, porque muchas personas creen que estamos mintiendo, Señor. Pero tú sabes que eres tú que nos das esta palabra. Eres tú que nos das las revelaciones, Señor. Hermanos, y yo lo vi así, era algo asombroso. Después que lo vi así, que estaba como enfrente de él, que ya estaba, no sé cómo explicarle. Luego volví a mi habitación y estaba, y tembló la tierra fuerte, fuerte. Y fue tan fuerte que se inclinó así, está así, ¿no? Y se inclinó así el suelo y yo me fui hacia atrás y caí al suelo. De tan fuerte que fue el temblor. Y después de eso, en ese mismo sueño, como no sé cómo fue, fue como transportada en el espíritu. Y salgo afuera y es de día. Y miro hacia arriba y veo el asteroide ya en la nube, así, que ya va a caer a la tierra. Pero estaba como suspendido, estaba como esperando, no sé. Entonces, eso me da a entender que el Señor está esperando, está dando tiempo a que nos pongamos a cuenta con Él. Está esperando. Ya viene, ya va a caer, pero el Señor está dando oportunidad a ti, amigo, que escuchas, que no te has arrepentido, que vengas, que te humille al Señor, que le entregue tu vida. Y tú, hermano, si andes doble vida, si te ha descarriado, reconcíliate con el Señor. Hoy es el día de tu salvación. Ven, antes de que sea tarde. Ya no hay tiempo. El tiempo se acaba. Yo no quería contar esto, pero el Señor me inquietaba que lo haga. El Señor me inquietaba que lo hiciera. Por eso lo estoy haciendo, porque no es fácil pararse delante de esta cámara y anunciar lo que el Señor nos da. No es fácil, mis hermanos. No es fácil los ataques, las maldiciones, todas las cosas que nos dicen. Pero yo por amor a Dios lo hago. Por amor a las almas. Por amor a ti, hermano. Para que tú recibas palabras de corrección, para que te reconcilie con tu Señor, para que nos llenemos del Espíritu Santo, para que busquemos su presencia en todo momento, porque el tiempo se acaba. Esto ya va a suceder cuando no lo sé. Si te digo fecha seria o no mentirosa. Pero el Señor ya en este mismo mes me lo ha mostrado dos veces. Primero un terremoto y ahora otro terremoto, pero mostrándome por cuál es la causa del terremoto. Mis hermanos, esto no es juego. Amigos, esto no es juego. No es para meterte miedo. Yo no estoy emitiendo juicio. Es la palabra del Señor que lo dice. Léete a Isaías 43. Te dije como aquí dice para Jacob, pero hoy te lo dice a ti, te lo dice a mí. Así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo. No temas, no tenemos que temer, porque yo te redimí. El Señor nos ha redimido con su preciosa sangre. Nos ha limpiado, nos ha apartado del pecado. Entonces no tenemos por qué temer. Somos propiedad del Señor y nos guardará en ese día. Pero tenemos que apartarnos del pecado, limpiar nuestro camino, limpiar nuestros corazones. Andar en verdad y en justicia. Hacer la voluntad del Señor. Tenemos que hablar la palabra. Hermanos, si el Señor te da un sueño como este o alguna revelación, habla y no calles. No calles. El Señor nos insta a hablar para que en aquel día esas almas no puedan decir que nadie les avisó. Guarden agua, guarden comida, guarden medicina, guarden linterna, compren pila. Compren los primeros auxilios, un botiquín de primeros auxilios. Pero sobre todo, espiritualmente, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Señor, yo lo dejo con esta palabra. Solo quería darle esta exhortación, mis hermanos, que este juicio viene, viene muy pronto. Viene muy pronto. Hay muchos atalayas que el Señor les sigue avisando, les sigue hablando, les sigue advirtiendo. Para que advirtamos al pueblo, para que hablemos al que cree y al que no cree. Ahora tú lo lleva adelante del Señor y le preguntas, Señor, es verdad, revelame. Con un corazón humilde y humillado ante él, el Señor te lo va a revelar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, el Señor te llene de sus ricas bendiciones. Que te cubra con tu preciosa sangre y que nos ayude a mantenernos firmes con todo esto que está aconteciendo y con lo que va a acontecer. Porque el Señor está a las puertas. El Señor viene pronto, pero antes viene en su juicio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Hemos abierto dos páginas nuevas para los que no se han enterado todavía. Dedicadas simplemente a preparación para el juicio del asteroide. preparación espiritual y preparación material. Muchos de esos videos ya ustedes los han visto en las páginas normales, las páginas oficiales de un llamado y amonestación del Señor, pero el Señor me ha movido a abrir esas dos páginas dedicadas simplemente a videos de instrucciones, tanto materiales como espirituales, de los pasos a seguir para prepararnos para este juicio. La página de Facebook se titula Preparativos para el Juicio del Asteroide y Eventos de Emergencia. Y la página de YouTube se llama también Preparativos para el Juicio del Asteroide. Ahí usted va a encontrar una serie de videos que no son tantos, son me parece que cerca de 30 videos en su totalidad, en los que se resumen los aspectos más importantes de cómo prepararnos en cuanto a suministros en alimentos. Entonces también lo espiritual, cómo ungir nuestro hogar, cómo reclamar las promesas y antecedentes bíblicos de protección divina. La aceptación de Jesucristo, por supuesto, como único y exclusivo salvador, que eso es lo principal de todo. Todo eso está en esas dos páginas, en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Los invitamos a que se suscriban a ambos y que compartan esos videos. Muchos de esos videos no son originales de nosotros, son de otros canales. Le damos las gracias infinitas a los hermanos y hermanas que han subido esos videos. Sobre todo los videos que tienen que ver con almacenamiento de agua, de arroz, cómo almacenar los diferentes alimentos. Le queremos dar las gracias al hermano que en verdad no sé si es cristiano, así que no sé si es hermano, pero amigo definitivamente es. Su nombre es Julián 545. Ese es el canal de YouTube de él. Él tiene cientos de videos en cuanto a preparación para los diferentes aspectos de sobrevivencia. Los invitamos a que se suscriban a ese canal. Nosotros no tenemos nada que ver con él en términos ministeriales, pero hemos utilizado muchos de sus videos para ponerlos en nuestros canales. Tiene este hombre, este varón, tiene una fuente de información increíble. Bueno, volviendo al canal de nosotros. Como hay tanto video allá afuera, tanto video, cientos y cientos de videos acerca de preparativos, pues yo me di a la tarea, por supuesto, ayudado por el señor, a recopilar los videos que yo considere, considerarse más importantes y más cruciales para la preparación. Y esos son los videos que hemos puesto tanto en la página de Facebook como en la página de YouTube. Así que hermanos, no pueden quejarse porque se les está dando todo en bandeja de plata. Para que usted no tuviera que estar viendo cientos y cientos y cientos de videos, pues lo hice yo y recopilé los más importantes, la gloria del señor. Yo no digo esto para que me den ningún mérito. Pero para concientizarlos a ustedes que el trabajo prácticamente se les ha hecho por ustedes, para que ustedes pasen menos trabajo y no tengan ninguna excusa. Así que el que usted se siente a ver esos 30 videos más o menos que son, yo creo que no es mucho pedir. Tome nota de lo que le concierne a usted. Lo que no le concierne, pues lo deje a un lado. Pero yo creo que todo lo que yo incluí en esos canales nos concierne a todos. Así que por favor saquen el tiempo de verlos. Hemos cubierto todas las posibilidades. Los tenemos en Facebook para los que no tengan acceso a YouTube. Y los tenemos en YouTube para los que no tengan acceso a Facebook. Y si usted no tiene ninguno de esos dos, de esas fuentes de internet, pues usted puede escribirnos, como siempre decimos, en la brecha por las almas arroba gmail.com y nosotros le enviamos por escrito esa información. No va a ser al mismo detalle que si usted viera todos los videos, pero le enviamos la información principal. La lista de suministros, los antecedentes de protección divina, el salmo 91, una oración guía, todo eso usted lo puede recibir por escrito, escribiendo en la brecha por las almas arroba gmail.com. Es bien importante, hermanos, que si usted no ha hecho nada de eso, usted se mueva y lo haga ya. Yo siento una premura en el espíritu, al igual que muchísimos de los atalayas, de que el Señor está dando los últimos avisos para que se preparen. Por supuesto, lo principal es espiritualmente aferrándonos a Él y a nada ni a nadie más. Pero segundo, también importante para el Señor es que seamos obedientes en su llamado de guardar agua, alimentos, medicamentos, etc. Nosotros ya hemos hecho muchísimos videos exhortando a la gente a que hagan esto y al igual que otros atalarias en otros ministerios también lo están haciendo. Mucha gente no quiere oír pensando que el Señor me va a cuidar y que el Señor me va a proveer y todo eso. Hermanos, el Señor le va a cuidar y le va a proveer si usted se mueve en obediencia y en fe. Él lleva tiempo ya, años, si no décadas, anunciando que viene un desastre y que la gente se tiene que preparar con provisiones. No esperen que el cielo se abra y les caiga maná del cielo cuando el Señor lleva años diciéndole a través de innumerables atalayas y servidores y profetas, diciéndole a usted que se prepare. Todos hemos tenido tiempo de sobra. Hemos tenido años para prepararnos. Si todos hubiésemos guardado, como dijo la hermana Laura en uno de los videos, una botellita de agua por semana desde que usted empezó a oír este mensaje, ya usted tendría cientos de botellas. Lo mismo con una latita de habichuela a la semana. Tendría usted ya, bueno, haga el cálculo. Nosotros en este ministerio nada más llevamos cinco años ya anunciándolo. Otros ministerios llevan más tiempo todavía. El Señor avisa, igual que lo hace en la Biblia, para los que digan que esto no es bíblico, cuando el Señor le avisó a José, no a José el esposo de María, a José en Egipto, con siete años de anticipación le avisó que guardaran provisiones porque venía una hambruna de siete años de siete años luego. Y eso se lo avisó a través de un sueño que le dio al faraón, a uno que no era ni creyente. Así que mire cómo el Señor utiliza hasta las piedras para advertirnos. Y José y faraón diligentemente acataron la advertencia del Señor y guardaron durante siete años. Y cuando vino la hambruna de siete años después, tuvieron su comida y todo. El Señor pudo haberles abierto el cielo y enviarles comida, pero Él lo hizo de otra manera. Lo hizo anunciándoles con anterioridad para probar su obediencia y su fe. Y eso es lo mismo que el Señor ha hecho ahora. Para los que por ahí están diciendo, incluyendo pastores, se aferran a las palabras de Cristo, de que no te afanes porque el Señor proveerá, no preocuparse por lo que vamos a comer y lo que vamos a vestir. Hermanos, eso es para precisamente que nosotros no hagamos de las preocupaciones un ídolo o un dios. Pero eso no quiere decir ni por un instante que si el Señor le advierte a usted, sea en sueño, en visión o por algún atalaya o mensajero, que usted guarde alimento, que usted va a descartar ese llamado del Señor, simplemente hay porque el Señor me va a cuidar, el Señor me va a proteger. Hermanos, miren lo que está pasando en Venezuela. Y en Venezuela hay iglesia y hay pueblo de Dios. Y el Señor está advirtiendo. Bueno, usted, allá usted, lo que usted decida hacer, nosotros estamos cansados ya de dar esta advertencia, pero la continuamos dando por amor al Señor y por amor a ustedes. Prepárense mientras tienen tiempo. Prepárense mientras tienen tiempo. Vean el video que publicamos de la hermana Laura, que dice que nos preparemos ya con provisiones, no solamente espiritualmente, ya ella ha hecho varios videos de estos, igual que nosotros, igual que otros muchos atalayas también. Así que no es casualidad que todos los siervos del Señor, los atalayas están recibiendo esta misma advertencia, esta premura de que nos tenemos que preparar con y abastecernos con suministros. Es su responsabilidad usted nutrirse de esa información para que usted pueda tomar acción, hermanos. El Señor no va a bajar del cielo a hacerle todo a usted. Él le está proveyendo los recursos, los medios. Por ahora que hay internet todavía va a llegar un momento que no va a haber internet y usted no va a tener acceso a esas listas, a esos videos, a esas cosas. Hágalo ahora mientras puede, hermanos. Mucha gente no quiere escuchar. No quieren escuchar y después van a estar poniendo el grito en el cielo de por qué no hice caso, que tanto que el Señor advirtió y no hice caso y no va a tener usted ni una botella de agua para darle a sus hijos. El tiempo en que esto ocurra le pertenece al Señor. Usted tiene que almacenar pensando a largo plazo, pensando en años. Usted no sabe si esto vaya a ocurrir este año o el año que viene o en cinco años o en diez años o cuando sea. Acuérdese que el Señor por misericordia puede aplazar el tiempo que sea, pero usted tiene que estar preparado y preparar los alimentos en la manera que le duren muchos años. No es meter un arroz en una botella y ya no, porque se le va a dañar a los seis meses. Tiene que seguir las instrucciones que se dan en los videos, que se dan en los talleres estos que hay de alimentos. Todos esos videos están en nuestros playlists, en nuestro canal. Saque el tiempo para escucharlos. Hay una manera específica de cómo almacenar el arroz, de cómo almacenar el agua y todo eso. Usted tiene que sacar el tiempo para enterarse de esos métodos y ponerlos en práctica, hermanos. Ustedes saben que todo esto no lo hacemos por ofender ni molestar a nadie, sino por el amor que le tenemos, por el amor que el Señor le tiene a usted, a usted, que qué paciencia nos tiene el Señor. Pero bueno, gloria a Dios, gloria a Dios por su amor, por su gracia y por su misericordia. No es para que caigan en pánico, tampoco es para que se gasten todos sus ahorros en comida. Pero algo usted tiene que hacer, hermano. Porque el Señor, sí, el Señor multiplica a los que le son fieles, pero tiene que haber algo para Él multiplicar. Cuando se multiplicaron los panes y los peces, ya habían cinco peces. Y no me acuerdo cuántos panes eran cinco o diez. Y de ahí Él multiplicó. Pero si no hay nada, ¿cómo va a multiplicar? Usted tiene que tener algo, lo que sea. Así sea cinco botellas de agua o lo que sea. Dos saquitos de arroz. Lo que usted pueda. Y como dice la hermana Laura en el video, si usted no tiene, pídale al Señor que de alguna manera le dé algo para que usted pueda adquirir ese saquito de arroz extra a la semana, esa botellita de agua. La verdad, hermanos, es que no tenemos excusa. No tenemos excusa. Cualquier pregunta en cuanto a los suministros y eso, escríbanos a nosotros. Nosotros no somos expertos, pero tal vez podemos dirigirlo a videos que usted puede ver. Y, por supuesto, tenemos las listas que también se las podemos enviar en la brecha por las almas arroba gmail.com o asteroide en ruta arroba gmail.com No caigan en pánico. Esto no estamos diciendo en ningún momento que esto va a pasar mañana. Pero sí estamos llevando a la atención de todos que nos estamos durmiendo, que nos estamos quedando, pues, como pasan los días y las semanas y no ocurre nada, estamos cayendo en dejadez. Y en eso me incluyo a mí mismo también. Y tenemos que despertar. Si usted conoce de alguien que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a los videos, pues entonces, hermano, usted tome la iniciativa de pedir los documentos, de imprimirlos y llevárselo a esa persona que no tiene acceso a internet. El otro día nos escribió alguien preguntando que qué iba a hacer de las personas entonces que no podían ver los videos, que estaban en los hospitales o en lugares donde no tenían acceso a internet o que simplemente no tenían computadora en su hogar o lo que fuese. Y la respuesta es, pues, le toca a usted que sabe que está esa persona, sea un ancianito, sea su vecino, sea una persona en el hospital, le toca a usted imprimir esa información que nosotros se la podemos enviar, como ya hemos dicho, escribiéndonos y llevársela a esa persona. El Señor ha hecho este mensaje disponible a todo el mundo, hermanos. Y no solamente aquí en América, en otros países, este mensaje está traducido a yo no sé cuántos idiomas ya. Así que no tenemos excusa, hermanos. Nuevamente lo digo, no tenemos excusa. Los amamos en el Señor y sigamos todos orando unos por los otros y luchando para que este mensaje se difunda y para que la gente despierte. Dios los bendiga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.